Mi fe siempre ha guiado a mí durante mis años. Tengo la Biblia en mi mesa, al lado de mi cama. Nos guiúa y creo que lo que hacen es muy importante para nuestra comunidad, para nuestra nación, para recordar la manera en que debemos comportarnos que a veces no sabemos. Así que estoy muy contento de ser parte de esto y de escuchar que tenemos esto en un día anual, el Día Nacional de Oración. Para pedir dirección, para pedir bendición sobre todos los lugares de gobierno. Eso hará a Miami una mejor Miami y una Miami que todos quieran vivir en ella. Que Dios bendiga a Miami, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.